Arco Arco tiene una pena que no la puedo callar Son injusticias deshidros que todos pueden aplicar Nadie le ha puesto un remedio pudiendo remediar Levántate, vuelto ya Un día llega de lejos, escufe conquistador Buscando montañas de oro que el niño nunca buscó Ay Dios, levaste el dolor, quiero renombrar el sol Levántate, culo de amor Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer Le van a quitar su tierra, la tienen que defender El indio se cae muerto y él fue y no vendió Levántate, malquiler A donde se fue el autaro, perdido en el cielo azul Y el alma de Galvarinos, él le llevó el viento azul Por eso pasan llorando los cueros de su cultur Levántate, pues, Calfur Anteniable counselors, llorando el mundo Luego se me hizo la granpresa Muchas gracias Eres al cielo Gracias.